Yajaira Si yo no Hoy ya vengo del volador de El show de aéreo, de aviones Veniste el show aéreo Bailé a los soldados Me subí en el avión Me subí en la tanqueta de Estados Unidos No tengo la rusa Pero a mí también ¿Disfrutaste ya Jaira? Si, si, a las 8 de la mañana me fui Pero fíjate que O sea que ya Jaira ya compró su nuevo Iphone No No hay Iphone Miren el nuevo teléfono Con camarita de la Jaira La cámara me gustó Ya se ha actualizado Se mira bien mi hijos Puedes andar a más ¿Cómo lo coge? Ay no me lo grabaste más Bebé empañada Ahí está la nieta de la Jaira Igualita las dos se parecen Que mi nieta y mi socia Tu nieta y tu socia Miren la nieta que bonito el teléfono Y la Jaira bien bonito también De cuatro cámaras 앙 Y la Jaira y la Jaira Y el presidente Hbvc A la Jaira Gracias.